Todos los chicos para poder jugar tienen que tener realizado la EMAC. Bueno, este año hemos firmado un convenio con la doctora Nora Sánchez, que está autorizada por la Agencia Córdoba de Deportes para la Realización de EMAC. Lo está realizando acá en nuestra Liga, sí, y hoy es el primer día que empieza y bueno, con una gran repercusión dentro de los clubes de Bavi y también lo hemos abierto a algunas otras instituciones relacionadas con el deporte de la ciudad. El estudio cuenta de una prueba física realizada por un profesor, por Facundo, y después cuenta de la atención médica en sí, de la doctora, de la EMAC, de la hacer con el esfuerzo, el electrocardiograma con el esfuerzo y en caso que la doctora lo considere, si hay que hacerle un seguimiento, lo vamos a hacer. Creímos que era importante realizarlo ya que se nos llegaban distintos comentarios por ahí de algunos de estos estudios que no se realizaban por ahí con la seriedad correspondiente, algo en lo que no tenemos constancia, sino que solo son comentarios. Entonces, bueno, de esta forma nosotros lo hacemos acá adentro, va a quedar una historia crítica de cada chico cargado dentro de la computadora de la Liga y cualquier problemita se le va a estar haciendo un seguimiento, un acompañamiento al chico de parte nuestra y de parte del club que pertenezca. ¿Tiene algún costo para los clubes, para los chicos? El costo es de 250 pesos, se buscó uno de los mejores precios del mercado y es muy completito, muy bueno. Los papás vienen con los chicos, tienen acceso para ver cómo lo realizan y todo tipo de controles. Así que es importante poder tenerlo acá para, como te decía, la historia clínica de todos los chicos nos queda grabado. Cualquier cosita que se le pueda encontrar o seguimiento que haya que hacerle, lo vamos a hacer a través de la Liga y a través de los clubes.